Y con el cariño de siempre, compadre Javier Fernández y su linda Cristi, saludo mi comadre Mónica, ay hombre Según tú, la más avispada de las mujeres, la que se creía la mejor del mundo Conmigo te dio, no te resultó, esto no va más Hasta aquí llegó esta situación y te mandé a volar Ay, tienes en tu cabeza que eres bonita, que eres sabrosa Y eso no me desvela, ay yo tengo mi vainita Soy peligroso, soy quien te atesa y yo no voy pa' esa Ya tú no me interesas Es que yo te sacudí, te corté, te corté y es que yo no te quiero ni en pintura No te quiero ver ni en curva, ya no me matan tus besos Te corté, te corté y es que yo te saqué en primera base Ya no me importa besarte, ya no me importa besarte, ya se te acabó tu tiempo Ay, piensas que la belleza es la grandeza Pero a ti te hace falta inteligencia, va a entender que lo más bello es tener buen corazón Y es que yo te sacudí, te corté, te corté y es que yo no te quiero ni en pintura No te quiero ver ni en curva, ya no me matan tus besos Mono Urbina, Negro Márquez, el líder Jorge Eliezer Barliza Iván Murgas Vallejo y Memo Yate, que lo hay Dice, dice Para John Jairo Jr., el hijo de Peluca Daniel Ceballos, Jaime Alfredo Movil y Luis Alejandro Vangón Ay, 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 ay Sorprendí con haberte dicho que terminamos, que de ti ya no quiero ni un saludo Me contó el tibes, que así según tú, besarán tus pies No soy de esos que ruegan por amor, escúchame bien Ay, no como de que tengas un cuerpo hermoso, carita tierna Lo bello es la nobleza Ay, ya muchos enloquecen tus atributos Y aquel que piensa que solo en todo es bruto Pues tú no eres mi gusto Por eso te sacudí, te corté, te corté Y es que yo no te quiero ni en pintura No te quiero ver ni en curva Ya no me matan tus besos Te corté, te corté Te corté, te corté Y es que yo te saqué en primera base Ya no me importa besarte Ya se te acabó tu tiempo Y en mi San Juan, mi alcalde Yuyo Orozco Y en mi San Juan, mi alcalde Yuyo Orozco Y en mi San Juan, mi cosa da esa manito Te corté, te corté Y es que yo no te quiero ni en pintura No te quiero ver ni en curva Ya no me matan tus besos Es que ya te corté